Buenas tardes. De María Guadalupe Munguía a Tiscareño, A veces, sólo a veces. A veces, sólo a veces, retirarse no es rendirse, ni estar en contra es agredir. Cambiar no es hipocresía, ni derrumbar no es destruir. Estar a solas no es apartarse, y el silencio no tener que decir. Quedarse quieto no es por pereza, ni cobardía es sobrevivir. Sumergirse no es ahogarse, ni retrocedes para huir. No se desciende trastabillando, ni el cielo ganas por bien sufrir. Y las condenas no son eternas, ni por perdones vas a morir. A veces, sólo a veces, hace falta lograr soltarse, pisar las velas, abandonarse, dejar que fluya, que el viento cambie, cerrar los ojos y enmudecer. A veces. Número.